El sí ha ganado en la encuesta presentada por el Ayuntamiento de Madrid a la ciudadanía para reformar la Plaza de España. Han votado que sí 16.767 personas, el 62,98%. Por lo tanto, la decisión es que sí, que sí que se va a proceder a remodelar la Plaza de España. El principal objetivo es convertir la Plaza de España en un espacio más amplio y verde conectada con vías peatonales y carriles para bicicleta. El tráfico, el humo y el ruido son las causas que motivan a los ciudadanos a querer convertir este emblemático lugar en un espacio diáfano y abierto. A pesar de las remodelaciones que se harían, los vecinos de Madrid no quieren que el Monumento de Cervantes desaparezca de esta plaza. Por el momento, no existe un presupuesto cerrado para la remodelación de la plaza, ya que está sujeta a los proyectos que se presenten. Posteriormente, un jurado elegirá a los cinco finalistas y serán los ciudadanos quienes seleccionen al ganador.